Sola, abusadora, clavando espinas con sus colales, con sus colales Rosa es una de esa cata, rosa es una de esa pata Rosa me lo dime que tal, rosa me lo dime que tal Rosa no quiere caer en flores, prefiere el hierbo pa' los dolores Rosa hoy lo va a rosar, rosa hoy lo va a rosar Rosa es una de esa cata, rosa es una de esa pata Rosa me lo dime que tal, rosa me lo dime que tal Rosa no quiere caer en flores, prefiere el hierbo pa' los dolores Rosa hoy lo va a rosar, rosa hoy lo va a rosar, rosa Con sus colales Rosa es una de esa cata, rosa es una de esa pata Rosa me lo dime que tal, rosa me lo dime que tal Rosa no quiere caer en flores, prefiere el hierbo pa' los dolores Rosa hoy lo va a rosar, rosa hoy lo va a rosar Rosa es una de esa cata, rosa es una de esa pata Rosa me lo dime que tal, rosa me lo dime que tal Rosa no quiere caer en flores, prefiere el hierbo pa' los dolores Rosa, hoy lo va a rosar Rosa, hoy lo va a rosar Rosa, con sus colales Rosa es una de esas patas Rosa es una de esas patas Rosa, malo, dime que tal Rosa, malo, dime que tal Rosa no quiere que le den flores Prefiera el cielo pa' los dolores Rosa, hoy lo va a rosar Rosa, hoy lo va a rosar Rosa es una de esas patas Rosa, una de esas patas Rosa, malo, dime que tal Rosa, malo, dime que tal Rosa no quiere que le den flores Prefiera el cielo pa' los dolores Rosa, hoy lo va a rosar Rosa, hoy lo va a rosar Rosa, con sus colales Rosa es una de esas patas Rosa, malo, dime que tal Rosa, malo, dime que tal Rosa no quiere que le den flores Prefiera el cielo pa' los dolores Rosa, hoy lo va a rosar Rosa, hoy lo va a rosar Rosa es una de esas patas Rosa, una de esas patas Rosa, malo, dime que tal Rosa, malo, dime que tal Rosa no quiere que le den flores Prefiera el cielo pa' los dolores Rosa, hoy lo va a rosar Rosa, hoy lo va a rosa Rosa